Dale para acá viejito Vamos a sentar aquí mismo, aquí delante, si veamos que entramos por ahí nos vamos agachando para atrás Bueno, pues yo me voy a quitar este color Tú hay que llegue, para que tenga una idea Tú hay que venga, lo voy a esperar aquí Y voy a tener los míos cortes y chuletas Puesto ahí Ay, Santi, yo nunca voy a llegar Estamos hoy hoy, aquí estamos seguros, compadre, estamos juntos Ah, compadre, ¿dónde era que tú tenías? Aquí, aquí, aquí Yo con una cosita de que estoy activado Ay, viejo Para que tenga una idea, que yo... Ay, mamá, la mía, yo siempre caigo la mía sobada, mi loco Para que venga lo que es, no, la mía estaba... Me está guiado, viejo Santísimo, compranlo aquí, que bajen, que bajen todo, hasta la pinchita que nos pinchen Un plomo para ellos, tú estás loco Vamos acá andando Muerto para muerto Vamos ahora, vieja salud para acá Dale, dale, dale Me voy a quedar aquí fumando Mi loco Llegamos aquí, arriba, abajo También me dieron la información de que ya están para acá Los panes, el pollo y medio Y... Vamos a ver si nos topamos con ahí, le dieron la información de que esté más cerca Vamos a seguir para acá alante ¿Y en serio que esa gente estaba aquí? Sí A mí me dijeron que estaban aquí, sí Yo me voy a tratar de topar con el tipo otra vez, que me digan que me dio la información Para que me digan de dónde exactamente que están O que ando preparado Vamos a ir para allá entonces Le voy a dar dos tigres a ver, que ya, 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 ya Pues sí mi loco, como te seguía diciendo El cementerio te va para acá Eh... A ver si nos topamos con el tipo entonces Vamos valernos aquí en la cancha, que la cancha está por aquí mismo Vamos a seguir para acá Mira, eso lo vamos a probar Mira, tú lo vas a probar, porque yo voy a tratar de conseguir una pistola Voy a ver tú a mi tipo Ojalá que esa gente tenga aquí Sí, sí, hay tipos que me dio la información exacta Que yo están para acá Que tú me estás metiendo demasiado lejos a mí No tenga miedo, tú tienes miedo Tú tienes miedo, el vamos para acá a ver O va a coger mío Mira, pero para Si tú quieres devuelve No, devuelve No, porque tú no entras con nada No, no, porque tú quieres De DeWay me da la pistola No, no, porque tú quieres de DeWay me da la pistola Pero mira, tú me estás metiendo demasiado lejos Yo tengo miedo de morir y así No, no, no vamos a morir nada Vamos, vamos Vamos para allá entonces ¿Dónde me metiste? Ahora vamos a ver, güey compadre No me metiste, no me metiste Hable ya DeWay Están ahí, están ahí Están ahí Sí Ahí sentado, están Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga Venga, venga Ya No, 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 no. No, 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 no. Ay, calla, calla ya lo hayan de pasar esos palomos yo creo que son tigas yo te dije que el tipo no iba a chivateaje pasaron ellos dos para allá atrás y lo dejaron aquí el chivato está aquí adelante vamos a ver el chivato busco un abrigo ponme un abrigo pero vamos más rápido vamos a sacar este golpe oye antes que venga muévelo dale por ahí muévelo ven acá ven acá yo te voy a arreglar a ti paralo paralo que vas a ver ahora paralo que vas a ver ahora paralo que vas a ver ahora ahí ponlo aquí ven que lo voy a bajar si aqueroso parate parate que yo no he terminado contigo parateme ahí ve ahí ponte si aqueroso paralo que lo voy a hacer parame la mano paralo que no que tu vas a bailar ahora ahí si aqueroso ese es mierda ahí viene ahí viene tu me lo metes a mi chivato no no conmigo nadie se mete agarra la pistola no lo mate ahora, no lo mate no hay que sufrir más déjalo vivo déjalo vivo déjalo vivo eso es bocita que te va a pasar y ahora nosotros tienen que llegar por ti tienen que llegar nosotros ahí te voy a pedir yo si y dile que venga que estamos como aquí como tuya dame la mía ven ya pues vine a ayudar ese hijo tigre usted me dice a que este goype jamás en mi vida lo voy a ayudar a los tigres hoy en la vida ya soy ese papá y soy pariguayo esos tigres me están robando no se imagina que yo me voy a quedar con todo eso yo están para acá acá voy el cabello ellos se enfrentan uno con otro y yo me quedo con todo de ellos ya y quien es que está allá oye quien es que pasó aquí oye y que te pasó aquí oye y que te pasó aquí y que te dio y que te dio jejeje te acuerdas eeeh eeeh mira el que estuve más tímido sale más tigre peli eeeh 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 l eeeh eeeh que tan por aquí y 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